Estamos en el lugar en el que querrían estar millones y millones de niños de todo el mundo a buen seguro porque ¿quién no ha querido descubrir dónde dormía el ratoncito Pérez, dónde guarda sus dientes, dónde está su hogar? Pues está en Belilla del río Carrión, en la montaña Valentina. Edu Ibáñez, menuda la que han montado aquí. Pues sí, la verdad que casi sin quererlo nos hemos encontrado con una sorpresa muy agradable y en el que, como bien dices, todos los niños quieren estar. ¿Damos un paseo y nos lo enseña? Edu, yo tengo una duda. ¿Vamos a llegar a ver al ratoncito hoy? No sé, veremos a ver porque, claro, él duerme durante el día porque ha estado trabajando toda la noche. Entonces, por eso además siempre hablamos un poquito más bajo aquí porque es su casa y no queremos despertarle. En este árbol vive, es un árbol precioso, es un árbol enorme, tiene que vivir bien, se lo merece porque trabaja mucho y da mucha ilusión a los niños. Claro, ha cogido el roble más grande, dicen que tiene más de 600 años. Entonces, pues bueno, aquí está sentado y la verdad es que es muy amplio para él. Además, aquí podemos ver, verdad, que es un juego que no solo se limita a esta ruta de los sueños, a este lugar, a esta casa del ratoncito Pérez, sino que les lleva a todas las familias por todo el pueblo, por todo el municipio. Sí, al final es una ruta de 4 kilómetros que parte desde aquí con la idea y con unos códigos que nosotros les damos y lo que hacemos es que pasen por todos los establecimientos de Belilla, por los parques, por muchas zonas chulas y al final lo que logramos es que se ribetalice un poquitín también toda la economía de la zona. Cada uno de estos árboles guarda los almacenes de un continente. En este caso, este es el almacén de África, que lo ha construido a media altura y tuvimos un día un problema muy serio porque se cayó de arriba y se hizo un esquince de pata. Me cago en la leche. Y tuvo que pedir ayuda a sus amigos porque el ratoncito Pérez no puede llegar solo a todos los sitios del mundo, es imposible. Entonces lo que ha hecho es repartir trabajo entre amigos y familiares y cada uno de ellos lleva una cosa diferente. Además están los nombres puestos maravillosamente, porque tienen un poquito un puntito de aquí de Belilla pero también son internacionales. Eso es, cada uno de ellos, pues este es el ratoncito Pérez que se llama Ruiz y lleva monedas, Tamarica como los de Belilla, que es la que lleva los libros, cuentos, Valentín y Achís que son los que llevan las chuches, que le gustan a los niños, el Capitán Carrión que le lleva siempre en su barco, Lila que es la novia del ratoncito y lleva aventuras en familia, Masi que es el fortachón, el que lleva los regalos, que esos niños no se creen que se los lleva un ratón, pues les lleva Masi, Maraví que es la deportista y además le gusta hacer el remo y Cuba que es el malo que es el que se dedica siempre a intentar robar los dientes a los niños. Me encanta Edu como han cuidado hasta el más mínimo detalle. Sí, pues aquí tenemos por ejemplo la despensa del ratoncito, que tiene diferentes tipos de productos, pero nos falta el queso, porque ha llegado a 7 de mañana con hambre y se lo ha comido todo. Se lo ha comido y todavía no ha hecho la compra para traer más, ¿no? Eso es, y además tenemos los dientes que ha cambiado anoche, porque el ratoncito Pérez es un fantástico dentista, pero de animales. ¿Le pones los dientes después también a los animales? Eso es, los dientes que coge de los niños tiene que darles un uso y el uso es para los animales. Qué bonito que incluso tiene una banda sonora, ¿verdad? Y un musical. Eso es, hemos hecho un disco que se puede escuchar en todas las plataformas, es La Ruta de Tus Sueños y el musical que estrenamos el día 24 en Guardo. Y vamos a ir por toda Castilla y León, por todos los teatros, enseñando la vida del ratoncito Pérez. La casa, hay una camita. ¿Están dormidos? No. No, pues dile hola. Hola. Hola ratón. ¿Qué tal se le están pasando? Hola. Muy bien. Bueno, son de aquí, de la provincia, ¿verdad? De Palencia. Sí, sí. ¿Y qué les ha parecido esta idea? ¿Qué les ha parecido? Pues muy chulo, la verdad, que no lo habíamos venido a ver y sí que estaba entre nuestros planes, no nos habíamos decidido y ahora teníamos unos días de vacaciones y a la niña la está encantando, vamos, está encantada ella. ¿Han visto al ratoncito ustedes? Sí. ¡Papí! ¡Oh, qué suerte! Estamos a ver si lo encontramos antes de que termine el reportaje, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Corre, que viene el ratón, corre, Nadia. Estos pequeños milagros ayudan y muchísimo a estas zonas a atraer turismo y fíjense que en día de diario aquí tenemos a unos cuantos turistas que vamos a acercarnos lo primero para preguntarles de dónde vienen, pero mucho más porque están conociendo toda la historia del ratoncito Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Uy, van a lanzar una moneda justo. A ver. Uy, cayó afuera. Cayó afuera, Emma. ¿Dónde? Allí. Ah. Pero yo creo que igual puede tener otro intento. Sí, sí. ¿Lo intentamos otra vez? A ver, cógela del lado, así. ¿De dónde vienen, disculpen? De Valladolid. De Valladolid. ¿Y por qué les ha traído aquí? Bueno, pues mi hermano ha venido aquí antes, lo conocía y nos lo ha dicho y hemos venido a conocerlo. Me imagino que con las niñas, pues, encantadas, ¿no?, de ver la casa del ratoncito Pérez. Sí, porque hemos intentado mantener la tradición. Somos de Valladolid, pero vivimos en Suiza. Y ella se ha nacido en Suiza y allí no sabemos, bueno, existirá o no, pero está manteniendo la tradición, ¿verdad, chicas? Qué bien, pues creo que se cumplen los sueños, ¿no?, que se cumple el deseo que haya pedido. Hacer otro intento. Sí, pues hacer otro intento, sí. Pues muchísimas gracias por atendernos. ¿Les está gustando? Sí, sí, está muy bien. Además, hace un día súper guay. Hace un día muy bueno y el sitio es precioso. Me encanta, Edu, que está visto con los ojos de un niño, pero está pensado también con la mente de un adulto, por ejemplo, este homenaje a la mina en la montaña Palentina, que también es maravilloso. Eso es, tenemos un recuerdo siempre, pues, a toda gente que trabajó en la mina, y en este caso, pues, un pueblo como Belilla, y hasta el ratoncito Pérez tiene su propio túnel de mina, que entra por un lado y se ve por el otro como un atajo para llegar, en este caso, al poblado de los ratones. Edu, y me cuentas que un fin de semana todo esto se llena de coches, de familias que vienen. Eso es, al final no hay sitio en todo Belilla casi para aparcar, para tener el día de las fiestas, de toda la gente que viene a visitarnos, de todos los sitios de Castilla y León. Pero qué importante, ¿verdad?, hacer esto en un lugar como Belilla y el río Carrión para atraer a gente aquí. Eso es, es una forma diferente de hacer turismo y, en este caso, pues, claro, para atraer a la gente a visitarnos. ¡Ostras, ostras! Que está el ratoncito Pérez. Vamos para allá con él, ha salido de su casa. Claro, ya es por la tarde, yo creo que se habrá despertado ahora. Eso es, se ha levantado, además tiene que ir a ensayar. Que tiene mucho que hacer. ¡Ratoncito Pérez! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues mira, recién levantado y preparado para pasar otra noche más, ¿eh? Recibiendo todos esos dientes de tantos niños que me están esperando. ¿Qué viaje va a hacer hoy? Pues madre mía, yo hoy la tengo largo, ¿eh? Pero bueno, tenemos que contar también con todos nuestros compañeros. Maraví, Fortachona, Chis Palentín, que ya están también despertando. Yo voy a salir un poquitín antes, porque quiero ir primero a preparar el viaje en el embarcadero. Dejar el barco preparado, que no falle nada, para dar ese servicio que tenemos que dar. Pues vamos a acompañar al ratoncito Pérez, si le parece, al embarcadero para terminar y despedirle como baja por el río Carrión. Muy bien, muy bien, chicos. Pues vamos allá. ¡Oh, qué suerte, mire, con el ratoncito Pérez! Esto sí que no contaba yo con ello. Terminamos en este embarcadero, uno de los puntos que los niños y las niñas tienen que encontrar por la ciudad de Belilla del río Carrión. Y se va a montar ahora el ratoncito Pérez para ir a buscar todos los dientes y entregar los regalos de los dientes de esta noche. Así que, ratoncito, ¡adiós! Bueno, que paséis buena noche. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!